Bueno, a ver, de reina batata rápidamente, rápidamente nos vamos a una cuestión muy técnica, muy técnica. A ver, ¿qué te dice Acerín? Acerín Napa. Los hermanos Napa. Los hermanos Napa. Estuvo Jorge con ellos, le damos la bienvenida, van a estar en Expocon 2012 y dialogó mostrando lo que se viene. ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno, la inquietud la tuvo siempre él, tenía algo de experiencia en lo que nosotros nos abocamos ahora, que es la comercialización y la industrialización de los aceros inusitables. Él tuvo una temprana experiencia de trabajar en una de las empresas pioneras acá en Santa Fe, que se llamó Meitar, y tuvo la inquietud porque Meitar en esos tiempos se abastecía del 100% en Buenos Aires, no había ninguna boca de expendio cercana, y él le despertó la idea de poder hacer algo afín, ya que había tanta carencia de eso como servicio, ¿no? Entonces, siempre mantuvo la idea. Nosotros tuvimos una experiencia familiar en la cual mi papá falleció muy temprano, nos tuvimos que abocar un poco a colaborar en nuestra familia, y mi mamá tenía un pequeño negocio que con eso nos sostenía la familia entera, ya éramos adolescentes, y hubo un convenio entre los dos que yo me quedaba, y porque a él le había aparecido esa oportunidad, se formó, ahí se despertó la idea de hacer algo, y esperó a que yo me recibiera para ponernos juntos, y así iniciamos este camino. Mirá vos, Egidio, ¿cuántos años haces esto? A ver. De la actividad, digamos, de conocimiento de la actividad, cerca de 40 va a ser, y que estamos juntos cumplimos este año 30 años de labor conjunta. Así que hay toda una trayectoria, toda una experiencia, todo un aprendizaje que necesitamos un poco volcar, devolver, un poco de lo tanto que recibimos, y que estamos dispuestos a seguir en este camino y a seguir exponiendo nuestras posibilidades, a seguir resolviendo problemas, a seguir creciendo y aprendiendo, sobre todo. Sí, Egidio, pero siempre con una línea ascendente. Siempre con una línea ascendente, con vocación y con idea de aprendizaje, con modernizarse, por ejemplo, incorporamos servicios novedosos, en su momento para este mercado, como es corte de metales por el sistema de corte plasma, luego trascendimos esa etapa, y hoy estamos cortando ya con agua, aceros y otros materiales también. De ahí, esta posibilidad con la Expocón de poner un poco esos nuevos atributos, porque son muy afines a las actividades de la construcción, por ejemplo, cortar mármoles, vidrio, cerámico, mayólica, en fin, una serie de aplicaciones muy interesantes. Y también un poco imponer el uso del inoxidable como un material sustituto de muchas alternativas, por la duración, por el bajo mantenimiento, que en un costo final despreciable, si uno lo multiplica en el año a las posibilidades de uso, realmente es un material que resulta económico. El acero se está utilizando mucho en construcción, en arquitectura, hoy casi es acero, vidrio, hormigón, casi hay una arquitectura. Bueno, y ustedes están aprovechando eso, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque la aplicación cada vez, o sea, estaba en un estado primigenio así de poca aplicación, pero las últimas novedades, la aplicación inoxidable un montón, porque el inoxidable tiene la propiedad que no tiene mantenimiento, y como lo dice el propio dicho, el inoxidable es inolvidable, uno prácticamente lo pone y se olvida, y bueno, tiene esa nobleza, ¿no es cierto? Tenemos un amplio campo todavía para expandirlo. Recuerdo usted que, por ejemplo, el consumo per cápita en Argentina no llega al kilo, ¿no? No llega al kilo. ¿Y en otros países? En otros países, por ejemplo... 720 gramos. 720 gramos, para ser preciso. Europa está en 11 kilos, Japón en 17 y Estados Unidos en 14, o sea que tenemos una perspectiva de crecimiento de 10 veces por lo menos. Para llegar a los niveles de consumos medios del mundo, ¿no? También representando marcas muy importantes. Sin duda, sin duda hay marcas muy importantes, productos muy importantes, que tienen mucho que solucionar en la construcción, por ejemplo, pinturas especiales en base a acero inoxidable, por ejemplo, para exteriores, o aplicaciones como galvanizado en frío, para no tener que hacer un tratamiento en el lugar de fabricación, sino en obra, una vez colocado, distintas aplicaciones. Más allá de eso, todo lo que se puede aplicar en acero inoxidable en desarrollo de carpintería metálica, estructura, pisos antideslizantes, una serie de factores o de usos increíbles. Bueno, ¿quién de los dos se llevan bien o se pelean? No, no, bueno, no, como todos siempre hay momentos difíciles, pero todos son superables. Nosotros tenemos un dicho, un lema, que lo que no puede interés lo puede la sangre, o sea, porque nos queremos demasiado y siempre encontramos el camino del equilibrio, y lo fundamental es que toda convivencia requiere de tolerancia, y eso es lo que hay que desarrollar, porque cada cual tiene, a veces, un temperamento como para tomar una decisión. Nos conocemos, sabemos cuáles son los momentos, y todo lo demás, y siempre llegamos a un consenso, que nos permite pilotear todas las situaciones que se presenten. Bueno, nos vemos en Spocom. Sí, seguramente.